Luego de dos reuniones con el alcalde Wilmar Barbosa, en la que le expusieron su difícil situación laboral y económica, los 235 volqueteros que conforman la asociación Aprocarmeta manifiestan sentirse agradecidos con el mandatario, quien logró la contratación de los mismos para trabajar en las obras que se desarrollan en la ciudad. Una de ellas es el corredor ecológico universitario. El señor alcalde ha sido muy majestuoso con nosotros, nos brindó la oportunidad de poder trabajar acá. Tuvimos dos reuniones anteriores con él y nos prometió que nos iba a ayudar y es cierto, nos está ayudando en este momento, tenemos 15 carros trabajando aquí. El llamado que hacen los directivos del sindicato es a constructores y organizaciones públicas y privadas para que tengan en cuenta la mano de obra de la ciudad. Que nos colaboren a la gente de aquí de la región, que no traigan carros de afuera, porque ellos buscan en la economía para ellos más no el bienestar de los mismos metenses. Actualmente 15 bolquetas de la asociación están contratadas en la obra y las rotan cada dos semanas para que todos tengan la oportunidad de elaborar.